Hola, soy Rocío Peregrada Costa y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas que quieran mejorar su seguridad digital y no perder la cabeza en el intento. Compa periodista, ¿alguna vez te pasó que te olvidaste de la contraseña y no pudiste acceder a tu cuenta? ¿O sos de las que usan la misma contraseña para todas sus cuentas? Entonces, esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy hablamos de contraseñas. Las contraseñas siguen siendo la forma más segura de proteger todo tipo de informaciones. Siempre que utilices una fuerte, segura y que puedas recordar. Lo ideal es siempre utilizar al menos 15 caracteres. Se parecen muchos. Y también tenés que combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y signos. Por ejemplo, mi libro favorito es Harry Potter. No te recomendamos anotar tus contraseñas en un papel en algún sitio que pueda quedar expuesto. Siempre es mejor utilizar un administrador de contraseñas que protege todas tus contraseñas bajo una misma clave. También es recomendable cambiar tus contraseñas con cierta frecuencia. Lo ideal es que cambies tus contraseñas cada seis meses si son especialmente cuentas compartidas. Ya aprendimos sobre cifrado, contraseñas seguras. Ahora agregamos una tercera capa de seguridad a toda tu información aprendiendo sobre el doble factor de autenticación en el siguiente video. ¡Nos vemos!